Ya tengo un año viviendo aquí en Brasil y durante todo ese tiempo hay una cosa que me encantó de este país Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final de este video ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a este, su canal favorito de entretenimiento e información Y esa cosa que me encantó, que me hizo flipar, que yo dije ¡Wow! Es que ellos no tienen ese prejuicio con respecto a cómo tiene que ser tu apariencia, cómo tienes tú que vestirte Cuando necesitas hacer, cuando quieres ser, me explico En Venezuela, por ejemplo, para tú estar en la policía, en el servicio militar, tú no puedes tener tatuajes, no puedes estar tatuado Debes cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Además de eso Pero aquí en Brasil, tú puedes ser parte de la policía, así tengas un tatuaje Obviamente, estaba viendo que no pueden ser tatuajes que inciten a la violencia, ese tipo de cosas Depende también mucho del tipo de tatuaje que tengas Pero en general, sí puedes tú entrar a la policía, así tengas tu tatuaje Cuando a mí me dijeron eso, que los policías podían tener tatuajes aquí en Brasil Yo decía, no, esto me están mamando gallo, esto no es en serio Pero indagando, me di cuenta de que sí, de que es real Y también vi este fenómeno de que ellos no se dan como que mala vida en ese aspecto En el colegio donde está estudiando la hija de mis padrinos Allí, ellos venden unas camisitas donde si tú la puedes comprar y puedes ir con esa camisa, bien Si tú no tienes para comprar esa camisa, no importa Tus hijos pueden ir con otra ropita siempre y cuando sea decente Por ejemplo, estaba viendo que habían madres que mandaban a las niñas con falda Entonces la maestra como que, no, no la manden con falda Pero sí, los niños pueden ir a la escuela con la ropa que tengan Aunque la hija de mi vecina está estudiando en un colegio así para ser policía Entonces allí sí le exigen un código de vestimenta Pero en general, el resto de los colegios como que no se pone tan exigente en ese tema También está el tema de los chores súper cortos que ya les he contado varias veces Es que eso me impresionó muchísimo Pero aquí si tú andas con esos chores que se te ven a la mitad de las nalgas bien Si lo tienes un poquito más bajito también, todos relajados, no hay rollo por eso También está el hecho de que la gente va con sus cholas, con sus chanclas a los bancos A los centros comerciales y en Venezuela normalmente uno no veía eso O sea, la gente te veía en chola y como que se horrorizaba Pero aquí es normal, tú andas en chola, tú andas como quieras La gente sale con pijamas y la gente como que si no le importara Pero en Venezuela como que, ¡Dios mío! ¿Cómo se le ocurre salir así? Sí, pero sí, de verdad que eso fue lo que me encantó de Brasil Qué genial esto Nunca cambia, porfis Y bueno, hasta aquí hemos llegado amigos Les mando un beso y espero que les haya encantado este súper videazo Ya saben lo que deben hacer, ¿no? Suscribirse, activar la campanita, compartir el video, dale like y dejarme un súper comentario Ahora sí, chau chau, besos ¡Muah!